Bienvenidos peluches, el día de hoy jugaremos con el Davi en My Hero Ultra Rumble Vamos a jugar con Davi, vamos a seleccionarlo Así que vamos a darle a prepararme Y le ponemos listo Y buscan miembros Tres, o sea tres contra varios equipos Ahora sí nos buscaron equipo peluches Vamos a hacer este villano Davi Él sí es villano, villano con ganas Él sí es malote con ganas Porque está bien dolido Está dolido por la traición, por el Daddy Issues Le afectó más el Daddy Issues a él que a Todoroki Pero bueno, vamos a jugar con Davi Estaba disponible Así que solo falta desbloquear los otros personajes Y levelear este juego porque apenas vamos para el nivel 4 Estamos muy abajo Es un nivel 4, no, nivel 3, 4 Muy abajo Así que toca esperar Ya estamos listos Estamos buscando Lobby Y después al combate Pues vamos allá a la esquina Aquí dice, aquí Si ahí nos quedamos, ¿no? Está bien No, que hasta allá ¿Por qué hasta allá Todoroki? ¿Qué pedo? Hasta allá se quiso ir para Bueno, pues ya cada quien, ¿no? Pues bueno Pues muy separados, ¿eh? Muy, muy separados Ese se fue lejos de su equipo Vamos a ver las habilidades del Davi La A Espérate que estoy con el teclado Ah, y ahora sí ya RT Es una bola El RB Es una flama El Este es un círculo de flama Flama azul Ya, ya entendí cómo Solo que me confundo con los botones Davi, tú tampoco flotas, ¿verdad? Mira No, no flotas Nada Y te pones abajo del agua ¿Dónde andan mis compas? Así para esquivar, mira Vuelta a la palanca Y con la A Hacerle así Con vueltas Pero es que, ¿dónde están los oponentes? Ah, ya Están muy lejos los oponentes Sí, es cierto Aquí está mi compañera Hola Se supone que yo soy un villano Y ella es un héroe Pero ¿Se fue? Abrimos esta caja Recogemos esto Recogemos una mochila Una mochilita Corre, 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 corre No, no Están pegando Mira Pégale a tu hermano Todoroki Ay Una pelea contra Todoroki y Davi Ay, espérate No, me pegó Ya me ganó Es que llegó la otra Soy re manca De veras Es que llegó otra Y nos pegó Pobre Davi Solo queda Bakugo 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 y Ah, no, ya no Ya no queda nadie Nos eliminaron como si fuéramos nada No, ya no queda nadie Ya Hasta ahí quedamos Duré dos minutos Dure dos minutos Dice dos minutos No apoya a nadie Dice pues no Porque se eliminaron a todos O sea Soy nivel 4 de jugador Ay, que pequeñita Y ya esto fue todo por hoy Peluches Ya me voy a ir Espero que les haya gustado La presentación de Davi Muy buenas habilidades Pero me faltó usarlas mejor Su fuego azul Que lo daña a él mismo Pero le vale queso Ya está dañado Dice que duele más El Daddy Issues Que las quemaduras Que tiene Entonces Adiós Que les vaya muy bien Peluches Hasta luego Bye, 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 bye Ya próximamente jugaremos Con más Mira Todos los que están bloqueados Y si meten más personajes Pues mejor Ya me voy a esfumar Adiós peluches Fium Fium Ay Fai Falló Fium ¡Gracias!